Ok, presentación 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, Gustavo Ángel, guitarrista y cantante de Los Temerarios Y muchas saludos para ti Por este, tu sonido famoso Por este décimo aniversario Muchas gracias, Javier Por tener ahí la música de Los Temerarios Para soltar los nuevos aires de nuestra música Él se te eleva tus emociones con sus éxitos ¡Siempre lo famoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Chimilco esta noche. Antes de iniciar yo tengo una pregunta. ¿A quién le hace falta la chamarra del famoso? Pero quiero la mano arriba. Yo quiero la mano arriba. Suéltalo. La mano arriba. Canta, canta, goza, goza. Canta, canta, goza. Suéltalo. Suéltalo. Ahí viene a la garganta del famoso. Para la mano más bailadora. Ándanos a bailar, pironí. Suéltalo. Escúntalo. Empezamos con la gaita brasileña. Y suéltalo. Pero ¿a quién le hace falta la gorra del famoso? ¿A quién le hace falta la gorra del famoso? La mano arriba. La mano arriba. Sabroso. Sabroso. Escúntalo. Y famoso por el famoso. Sigue de tu pareja, papas, sube de tu pareja. Que sabe la gorra. Sa, sa, sa. Escúntalo. ¡Fuera! Pero quiero la mano arriba. A quién le hace falta la chamarra del famoso. ¿Quieres la chamarra? La mano arriba. Baila, baila. Rosa, rosa. Pero quiero más arriba la mano. Más arriba la mano. ¿Odeo? Yo quiero escuchar la banda. ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Pero quiero un sabor. ¡Fu, pu, 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 pu? ¡Solta! ¿Y suena? ¡Solta! ¡Más ruso! Muchas gracias, Sol. ¡Es aniversario, Solino Marcotro! ¡Y suena! ¡Gracias! 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 ¡Fuencen! ¡Campo, Natania! ¡Llévame con otro famoso! ¡Escúchelo! ¡Para que siga bailando maldita... ¡Isto! ¡Señala ha! ¡Y nos da acá el frente! ¡Nos da acá el frente! ¡Baila baila. ¡Gosa! ¡Lada izquierdo! ¡Lada izquierdo! ¡Báilalo! ¡Pero baila la tironismo! ¡Y sabe! Para el pechones y los barremanejos Llegaron caballeros negros, bachos locos Bolsidades barrios entre, de corazones antiguos famosos Para el Wimmer, Pisa Y hay de roba hermosa Lidia Velasco Y de hermosa Rosy López Oe, sabroso Así, así, así Últimos favores, sí señor Últimos favores, soy conmigo al poderoso Pero quiero la mano arriba La mano arriba de las mujeres vírgenes Yo quiero escuchar a las mujeres vírgenes Que, 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 que Que son, que son Pero que son Fue famoso Para que vemos a Jamie La Valla Ya con el corazón, los míos Ahí Desde el gabacho Ya le trajimos su gabacho, eh Para Jale Music Para el Ares y los cuarenta de Jalpan Para la chica principal La mano de corazón contigo Y soy Y la zona de ser fin para un dos trece Llegaron los borros fantasma Para que manejan los fuerzas de Jalpan Es la huaca Con Con la huaca Ahí Oigan ¿A quién le sigue haciendo falta la chamarra del famoso? La huaracha ardiente Antes de continuar, dígame la verdad ¿Quién al rato tiene que ir a trabajar? A ver, mi tirulí A ver, los que están bailando acá arriba A ver, comadre La que se rifó bailando A ver, mi compache Vamos a regalar más gorras Más playeras Pero necesito que bailen Que gocen de la noche Vamos a abrir un poco el espacio Ahorita vamos a dar regalos a los bailadores A las bailadoras A ver si podemos apagar el foco por ahí Para que se vean los efectos de luces, ingenieros Vámonos con más música Pero antes de continuar Dígame la verdad Xochimilco ¿Sabe de fútbol sí o no? Sí Ok ¿Dónde está el grito? De los que van a la América ¿Dónde estamos en la América? A ver, mi A la banda de la América Oigan Oigan Dijimos que si sabían de fútbol Dijeron que sí Entonces Más suerte, por favor El grito De los que odian a la América Oigan 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 Ha llegado el momento De continuar Con más música Necesito dedicar esta canción A esos seres humanos Que si son fieles Trabajadores Me refiero a los hombres Aunque se enojen las mujeres Los más fieles son a los Nosotros si sabemos amar Si sabemos querer Todos los días nos paramos A las 4 o 5 de la mañana Para irnos a trabajar Para tener dinero y cumplir esos caprichos A nuestras hermosas mujeres Si o no hombres Es más, tan enamorados estamos Que cuando la mujer nos dice Haz esto, ahí vamos Lo hacemos Cuando nos piden la prueba del amor Se las da emoción o no ¿Cuál es esa prueba del amor hombres? El chiquito, muy bien Y esa canción es para esos hombres Que si saben amar Que si saben querer Pero lamentablemente Por esas situaciones Los engaña Pues si te sabes esta canción Déjame decirte que de esos hombres fieles Y para ti lo hizo esta cumbia Y para ti lo hizo esta cumbia Cantada por el famoso La segunda de los temerarios Hoy Para que ellos Hieran sufrido de amor Pero sabes la verdad Y para ti lo hizo esta cumbia 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 Guilán. ¡Feliz! ¡Mamérica! ¡Mari Luchando! ¡Patio Vallejo! ¡Madreo Vallejo! ¡Rubri Pallero! ¡Se acerró todo el gozo! ¡Aquí cantamos las guías! ¡Déjame en el mundo! 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 ¡Me estás... ¡Déjame en el mundo! ¡Déjame en el mundo! Vaya vamos a ver a los albados Vaya para tres de nueva fecha Vaya vamos a ver con muchos locos Vaya dale, chile, 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 chile Vaya, chile, chile Vaya de corazón contigo Vaya, chile, chile Con esa canción Le dices, cháfiate, váyate Que te voy a llevar a ver al famoso a Xochimilco Y a gritar Besas En mi casa Así Y a siempre Vaya, chile, chile Vaya, chile A colombia de corazón famoso Esta noche Organización de raza En Puerta Siempre con nosotros Un famoso papá Para sacarla a León Y se Con huevos de la A pesar de tanto daño Y en gritar Y en gritar a las mujeres solteras Más 10.000 de Santiago Delecer de Sepe Islar Guaya Siempre famosos Y atardeamos Concesador famoso Concesador famoso Conducido en César M.B. La Roca y Mamalona de Fuerzas Tejas Para Sabus de Chávez Caballeros Negros Fuerzas de Islar Guaya Escucha Para el bello mago Ya se va Para todos los enamorados de la noche Para mi chica fragancia Y los estorpeones de la salsa Escúchalo Trajeron una salcita para ustedes Ahí Y los amantes de la salsa hoy Cálmese, cálmese Bájate papito con cuidado carnal No hagan feo, no hagan feo acá Cálmese, cálmese Eso, con cuidado No es hasta de todos Vamos a recibir sus saludos Nada más tranquilos, ¿ok? Oigan Mientras se calman Les explico a los de acá al frente Están aventando esas mochilitas Pongan atención Porque dentro de ellas Entre las ciencias que voy a aventar hoy Adentro hay un regalo especial Así es que Los que se ganan esa mochilita rapidito Y cuando se la gane, la abren, revisan, a lo mejor adentro se gana un regalo especial. Tal vez sea una tocada de famosos, gratis. Así es que truchas. El que se la gane, viene corriendo acá arriba y me dice si la tocada le queda adelante o atrás. Pero si hay un regalo especial, así es que truchas. ¿Dónde está la hora de que se haya soltero? A ver, pirulí, los regalos a la banda más desmadrosa, a la banda que va a llegar bien cruda y desvelada a la chamba. Tenemos llaneros a la banda más desmadrosa, venga, acá al frente. Y arriba a los solteros y los solteros. Oye, felicidades a Pacoto, a toda la juventud solidera de este hermoso lugar, la Siente Falco. Y en el momento de regalar la segunda chamarra. Escúchenlo bien. Necesito acá arriba a tres parejas que bailen acá en la tarima. Tres. Ya sea mujer con mujer, hombre con hombre. Súbanse las primeras tres que se suman acá arriba. Y bailen esta siguiente canción. Se lleva la chamarra de famosos. Una de las comias que les vamos a presentar desde el hermoso Perú. Hoy, un clásico que ustedes han escuchado, que han bailado, que han disfrutado. Pero desde el Perú hermoso. Se llama San Natura. Mi chula alegrita. Amén. ¡Cúmbia! 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 Vamos a escuchar esta versión, pero desde el Perú, te grita de mi amor. ¡Suscríbete al canal! 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 bailando, ¿ok? A puro bailador, puro bailador. Pasando en las sombras, de este lado, para vermos, y te van a regañar, comadre, te van a regañar. Ahí está, de este lado, por favor, hermosa. Vamos con mucho cuidado para abajo, y acá al frente, ¿a quién le sigue haciendo falta la gorra? ¡Oh! 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 Rapidito, rapidito vamos a pedir un aplauso, con todo el cariño de Xochimilco, para el Señor Jaime Guzmán, aplausos. Gracias amigo, por estar en este Vistango de 44º aniversario, Dios se bendiga, en toda la banda de Xochimilco, y un reconocimiento para la organización Juventud Solidera gracias y que siga la fiesta ¡Viva! Bueno, vamos a ir despejando poco a poco la pista acá al frente de la cabina porque queremos que bailen, que gocen, que disfruten Llega el momento de bailar un clásico de clásicos ustedes lo conocen hoy que lo presentamos a la manera a la versión de este sonido ¡Viva! 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 ¡Vamos a dedicar esta canción hermosa a los buenos reyadores Que sabe la rueda famosa Cumbia Y sabe Escúchame Cumbia, cumbia Que sabe la rueda famosa Que sabe la rueda famosa Y la banda de acá al frente Mira cómo la oiga la oiga La mano arriba La mano arriba Baila, baila, goza, goza Cumbia 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 Ahí está la noche para el tipo poderoso Con el que tengo el mayor Cumbia 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 Para mis manchitos de la trece Cierre con los ojos El Aves Y mi vida es el cacho Para el pino y los guantos y el tapo y lutaña Para el Brian La banda con los zapatinos Ahí está la noche La banda con los zapatinos Organización de 52 El sonido de éxtasis Que como me gusta gritar Que a tu Que estás Tomo 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 Míralo nomás, se está ganando su chaleco, ¿eh? ¡Vamos! ¡Pero mueve la tirón y muévela! ¡Viste! ¡Llegaron mis quincecos de cajeta! ¡El hueso es Pacheco, Pachoco y Jamanolín, Parparzón y la barca de la cuarenta y seis! ¡Vamos! ¡Pero vino famoso! ¡Y aquí sí! ¡Para los que se nos trae a las plantas! ¡Vamos a la madera, los contadores Rubén! ¡Cara Smith! ¡Abañita los milíneos de Mádez, la voz! ¡Para Kukis Rocha! ¡Para la barca de la cordero y más poderoso! ¡Pumbia de Luna! ¡Y sal! ¡Pumbia! ¡Pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia! ¡Pumbia, pumbia, pumbia, pumbia! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!